Hola amigos de TDJ Medios, un gusto que nos acompañen en este último programa, no solo del año, último programa de la temporada regular. Estamos a punto de entrar a los playoffs, viene la semana 17 de la NFL, algo maravilloso y hoy me acompaña, como siempre, señor Medina, porque el señor Valenzuela no trabaja. No, él ya está acostumbrado a que solo viene de vez en cuando, se da su taco de ojo y se va. Su taco de comida, no de ojo de comida. Estamos en La Palapa, Altabrisa, este lugar maravilloso donde usted puede venir a disfrutar de todos los partidos, la NFL, los playoffs, el fútbol mexicano, la gran final del fútbol mexicano entre América y Monterrey, que la verdad es maravillosa, que a la América le robaron en el primer partido todo. Entonces, nos vamos, venga a La Palapa, venga a disfrutarlo, va a ser un encuentro genial. Tenía que decirlo, tenía que buscar el video perfecto para decir que le robaron a la América. Pues es que ustedes hicieron un video de la liga, en donde todos hablaron en contra de la América, porque no nos dan oportunidad a los que sí sabemos de fútbol. Pero bueno, vamos a platicar de la NFL en la semana 17. La semana 16, Gael, una semana donde todos refrendaron sus posiciones, se decidió prácticamente todo en los playoffs. La derrota de Pittsburgh le dolió mucho, para un equipo de Jets. Ya están todos, ya están definiéndose los campeones divisionales, exceptuando la porquería de la división esta y la nacional. Mis gigantes ya tienen cuatro victorias, suma los gigantes, después de que la ganan la semana pasada Washington. Y vamos un poquito con lo que es la americana, Gael, en donde los patriotas de la Inglaterra ya amarraron su división. Y el equipo de Búfalo ya amarró presencia de Comodín. Por ahí Baltimore, que es el mejor equipo de la NFL, vamos a decirlo en estos momentos, también ya amarró su división, que ya lo tenía desde hace rato. Houston refrendó, ahora buscará la posición número tres para tener cierta ventaja de localidad. Ya tiene cuarto, que busca el tercero, pero ya no solo depende de él. Depende igual de varios resultados en el que pierdan los Chiefs y que pueda subir al tercero. Y se enfrenta a un equipo complicadísimo, como son los Titanes de Tennessee, que ya le ganaron los texanos unas semanas atrás. Pero los Titanes necesitan esa victoria para afianzar el lugar, que es el boleto que queda en la conferencia americana, que se lo están peleando. Los Steelers que van contra los Ravens y los Titanes de Tennessee que van contra los texanos. Y los Raiders, los Raiders con una ligera posibilidad necesitan ganarle a Broncos, que gane Titanes, que gane Ravens y que gane Colts. Pasando de esos tres, vas a Raiders. Ah, ok. O sea, que gane texanos, que gane Ravens y que gane Colts. Que pierdan, ¿no? A vez de Titanes, que pierdan, ok. Y ganando Raiders a Broncos, califica a Raiders. Sí, yo creo que está entre, es muy difícil, yo creo que ya sea Titanes de Tennessee o Pittsburgh, por ahí se dice y por ahí usted desea con todo su corazón, que el equipo del Baltimore va a descansar a muchos de sus titulares para llegar mucho más descansados y mucho menos golpeados a la primera semana del playoff. Aunque luego vendrá el comodín, o sea que tendrán también unas semanas. Tendrán dos semanas de vacaciones, entre comillas. Tampoco sé si es tan conveniente. Exacto, los que decida el señor Harburg descansar, que al menos son cuatro los que ya dijo que no van a estar para el domingo. El señor Ingram, el señor Lamar Jackson, el señor Yanda y el señor Marcus Peters. Estos cuatro jugadores, junto con otros titulares que vayan saliendo, no van a estar al menos con el partido. Lo cual es una gran ventaja para el Steelers. Gran ventaja para el Steelers, el señor Robert Griffin III va a tener. O sea, les están regalando su calificación. Pero ahora, yo creí, o había posibilidades de que Tejanos pudiese hacer lo mismo. Claro, como se juega todavía el subir la posición en tercer lugar. No, ya dijo el señor Bill O'Brien que no va a haber descansos. Va de equipo completo y regresa J.J. Watt. Ya es de la lista de lesionados. No sabemos si va a jugar ahorita, no creo. Pero sí va a estar disponible para... Lo van a aguantar una semana más, una semana más al menos. Al menos. Nueva Inglaterra, Baltimore, Kansas City, Houston, Bills, Tennessee o Pittsburgh. Ahí tienes a los seis que van a estar por parte de la americana. ¿Quién le gusta para el Super Bowl? No, yo siempre digo que el Super Bowl... Yo creo que va a llegar Ravens. Ha sido una... Siempre en la NFL, por lo general, es muy obvia, al menos en la americana. Y yo creo que Ravens debe tener camino fácil. De seguir demostrando la calidad de MVP que está teniendo el señor Lamar Jackson. Que, por cierto, yo creo que ya lo tiene. Yo creo que lo que ha hecho en esta temporada ha sido maravilloso. Por otro lado, en la Nacional, Green Bay también le gana un partido importantísimo al equipo de Minnesota. Eso lo afianza ya como líder de su división. Minnesota estará también en los playoffs como Comodín. Y por ahí, Nueva Orleans, que ya era un hecho. Ya se afianza todavía más con su victoria. El equipo de San Francisco y el equipo de Seattle que traían un duelo extraordinario. Ahora parece que San Francisco da un pasito adelante y dice, yo voy. Están entre 1-5. 1-5. Así están cambiándose. Y por lo tanto, agarra la NFL. El comisionado dice, vámonos a poner este juego de Niners. Sunday Night. En el Sunday Night Football, el último partido de la temporada regular. Que no era Sunday Night. Lo cambiaron de último momento. Por eso, lo cambiaron de último momento. Vamos a dejarlo a Sunday Night para que estos dos equipos se apedreen por el primer lugar. Los dos están calificados. Sí. Uno va a ser el segundo Comodín y acompañará a Minnesota como Comodín por parte de la nacional. Entonces, tendremos de líderes, será San Francisco o Seattle, será Green Bay, será Nueva Orleans. Y el último boleto, la peor división de todas, en donde Miss Gigantes ya tienen cuatro victorias. Se enfrentan Cowboys y Filadelfia. Filadelfia dio un pasito importante la semana pasada ganándole a los Cowboys. Pero todavía, si Cowboys gana y Filadelfia pierde, Cowboys podría ser el campeón divisional y estar en los play-offs. Y ojo, no es como... Filadelfia lo tiene en su mano. Al final, él si gana, él pasa, ¿no? Ya está. El que gana es campeón, el otro se va a casa. Así de sencillo. Ahora, Green Bay Packers aún puede ser el primer sembrado con una victoria de Seattle y con una victoria de los Packers. Ahora, honestamente, ¿quién la tiene más difícil, Filadelfia o Cowboys? Filadelfia en contra de los Gigantes de Nueva York y los Cowboys en contra de los Piles Rojas de Washington. No, yo creo que obviamente Cowboys la tiene más fácil. Más fácil. Sí, me parece que... Me parece Gigantes su mejor equipo que Washington. Sí, solo quiere que lo digamos. Dí, lo dí, lo dí. Solo lo puso a la mesa porque quiere que lo digamos. Lo quiero ir, lo quiero ir. Obviamente, los Gigantes, hoy por hoy, como están cerradas la temporada, son... Y con la categoría de Daniels, que como que demostró el partido pasado con Barkley, con un Barkley que está encendiéndose, yo creo que la tienen muy complicada las águilas de Filadelfia. En esta ocasión. Y yo creo que Cowboys, pues, lamentablemente no solamente ganando. Tienen que ganar y esperar resultados de águilas. Pero yo por ahí, yo sí creo que águilas. A pesar de eso, que águilas va a ser campeón. Aunque Eagles es visitante, ¿eh? Los Eagles van a Nueva York, los Cowboys reciben al equipo de Washington. Será una... Será, a lo mejor, lo más interesante, porque es lo que va a decidir quién pasa a los play-offs. La verdad es que tenemos unos play-offs maravillosos, los mejores equipos están... ¿Crees que Cowboys pasa o que Eagles? Yo creo que pasa... Yo creo que pasa Eagles, porque pese a que van contra mí... Lo que yo quiero esta semana, que es que ganen los Gigantes, creo que el equipo de Eagles, al tener el juego en sus manos, no lo va a dejar ir. Es lo mismo. Gigantes, pues, es el último partido de la temporada. Una temporada que sirvió para que sus novatos agarraran fogueo. Pero yo creo que Eagles tiene toda la ventaja. Digo, nada más no podemos descartar a Cowboys. En cualquier momento, el equipo de Gigantes le da una tunda al equipo de los Eagles y se pone bueno. Sobre todo que el señor Case Keenum entró al partido por los Redskins la semana pasada e hizo una gran labor. Y todavía no sé si ya se anunció, pero muy probablemente Case Keenum pueda cerrar la temporada sobre el Dwayne-Haskins. Entonces, en una de esas, son de esos partidos trampa, ¿no? Que en una de esas le decimos que va a estar fácil para los vaqueros, pero los vaqueros nos han regalado... Favorito de la Nacional. Favorito de la Nacional. Ya no vetan favorito a 49ers. No, es que yo sí creo que los Packers... Dígalo, no burleas. No, no burleas. Yo sí creo que los Packers pueden tener todo para llegar al Super Bowl. Yo creo que Green Bay no ha tenido el mejor año a Aaron Rodgers. Yo creo que Aaron Rodgers se va detallado. Y aún así puede caer en primer lugar. Tienen al mejor... Bueno, uno de los mejores corredores de la liga esta temporada. Cuando menos en todos estábamos anotados. Y lo que está diciendo el equipo de Green Bay es fascinante, pero creo que sí les va a hacer falta ese Aaron Rodgers para... Ya no estamos hablando de un equipo bueno, ya no estamos hablando de un equipo de playoff. Estamos hablando de un equipo para ganar el Super Bowl. Yo creo que lo que tiene Nuevo Orleans, que además regresó Camara haciendo muy bien las cosas en el juego de la semana pasada. Yo creo que Nuevo Orleans con su defensa, con un coreback extraordinario, con uno de los mejores receptores de la liga, con uno de los mejores corredores de la liga. Yo creo que Nuevo Orleans es un gran potencial para el Super Bowl. Realmente está muy peleada. Y una pregunta. Si hoy por hoy una decepción de la temporada, ¿cuál sería? Yo me quedo con los Rams. Yo me quedo con los Rams también. De Super Bowl a nada, ¿no? Así es. Yo creo que los Rams, sobre todo con los problemas que tuvieron ahorita, que van a tener ahorita con el espacio salarial, o sea, todo esto es cuestión. ¿Y este qué? ¿Qué le pasa, señor? A ver, venga, venga. ¿Quieres salir? Venga, venga, venga. Venga, venga, por favor. Vete. Vete y ya me viene. Vete, vete, vete. ¿Qué le pasa a este? Viene y se mete a nuestro topo. No sé, de repente entra a la cámara. El señor Arias. No, no me metiste acá. Solamente iría a decir que estoy feliz porque los 10 le pegaron a los estiles. Es todo. Ah, ok. A ver. Su Super Bowl, señor. Ah, no lo sé. Está complicado. ¿Y hoy se paró? ¿Qué onda con esto? A ver, Rubén, 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 Rubén. O sea, ya que estamos en eso. Vete, Rubén, vete. En otro video de fin de año. Un video de fin de año para todos ustedes. Saludos. Aquí los señores que grabaron fútbol hace un rato, no saben mucho. ¿Quién crees que va a ser? Los banqueros de Dallas. Ah, el Super Bowl, ¿no? ¿Campeones del Super Bowl? Sí, va. Vaya a hablar del fútbol mexicano. Hay un amigo que lo quiero ver feliz. Santos de Nueva Orleans. Santos de Nueva Orleans. Creo que el campeón. El Super Bowl lo van a jugar. La sorpresa. Las cosas que pasan. Los banqueros de Dallas, campeones del Super Bowl según Rubén. Nueva Orleans en contra de Baltimore. Y el campeón del Super Bowl se llama Santos de Nueva Orleans. ¿Ok? Puede ser. O sea, tampoco me disgustaría. Puede ser. La verdad es que la Nacional está muy peleado. Tanto así que hasta veo a unos... Apostamos a que no pase a los Steelers. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Feliz año a todos. Estamos todo el equipo aquí grabando. Juan Carlos, tu supo. El equipo de producción. Yo creo que van a llegar. Va a decir a dos de la americana huevo. Los delpines de Miami va a decir. Los home de Atlanta. Creo que ahí estamos en básquetbol, señor. Falcons. Los Falcons. Nada más se fuso a la NBA. Solamente. Los Patriotas. Los Patriotas. O sea, se fuiste por la paz y los Patriotas. Sí, o sea. ¿Y del otro lado? Atlanta. Atlanta. No, no, no. No, no, no. De plano, no. De plano, no. Dejo a los expertos. Vean por qué hablan de fútbol soccer ellos. No, no, no se puede. Agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros. Agradecerle a nuestros patrocinadores. Agradecerle a Powerade. Agradecerle a Sherwin Williams. Agradecerle a La Palapa. Por ahí, gente que siempre nos está apoyando. Hoy, Lapa nos está abriendo las puertas de su casa, como lo hace cada semana para analizar la NFL. Invitamos a toda la gente que venga a ver la NFL a La Palapa. La verdad es que es un lugar donde la comida es buena, el precio es justo, las pantallas son espectaculares, el ambiente es insuperable. Y además hay por toda la ciudad. Hay en Cuculcán, hay en Gran Plaza, hay en Altabrisa, hay en Cauquel, hay en Dorada. Por toda la ciudad hay en La Palapa. Y bueno, en muchísimas otras ciudades, como Tuzla Gutiérrez, Ciudad del Carmen, Chetumal, Campeche, empresas Querétaro. Entonces, no se lo pierda, venga a disfrutar a La Palapa con nosotros. Muchísimas gracias por ser parte del juego y parte del terreno de juego en estos 10 años que ya cumplimos. Y el próximo año les traeremos mucho más sorpresas. Gael, cuando nos veamos, ya será 2020. Próxima semana, analizamos ya los play-offs de lleno, nos vamos con los partidos de comodidad. Así es. Gracias a todos por estar con nosotros. Un gusto que nos acompañen. Feliz Navidad y próspero año nuevo.